Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico ya, con todos los deportes de a caballo. Los invito a ver la presentación del programa y ya comenzamos, porque hoy tenemos mucho material para compartir juntos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, estamos en el Club Hípico Uruguayo. Hoy un concurso de equitación federado, por supuesto, con más de 100 participantes en diferentes categorías. Vamos a ir viendo los recorridos de algunos de los chicos y, por supuesto, vamos a dialogar con ellos. Así que de esta manera comenzamos este bloque. ¡Gracias! 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 Y bueno, decíamos que íbamos a dialogar con algunos de los chicos. Estamos con una ganadora, brillante ganadora, Emilia Gómez, que participó, debutó 90 centímetros. Y bueno, le vamos a consultar cómo estuvo. Estuvo lindo, me imagino, y feliz, ¿no? A ver, contame. Estuvo muy buena la pista y está, estuvo buena. Bueno, Emilia, contame. Así que fue con Maturrango, hiciste 90 centímetros, debutando y ganando. Sí. ¿Y Maturrango cómo se porta? Depende del día, porque cambia de humor muy rápido. ¿Sí? ¿Y vos ahora en qué club estás saltando? A ver, contanos. En Gerardo Collazo, La Bodega. Con La Bodega, con Collazo. Me imagino que le vamos a mandar un saludo también a ese profe, ¿no? Sí, obvio. Bueno, y decime a quién más vas a saludar, porque está toda la barra acá, todos los chicos, parientes. A mis padres y a mi hermano, a mis profesores. ¿Cómo se llama tu hermano? Juan Pedro. Juan Pedro, ¿se porta bien? Sí, a veces. A veces. Y bueno, ¿y a quién más? Y a mis amigas de equitación y a mis amigas que vienen de afuera a verme o me ven por Mundo Ecuestre si no pueden venir. Sí, bueno, gracias. Entonces están siempre prendidos en Mundo Ecuestre, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántos años tenés? Once. Once años. Esta chica maravillosa, 12 años. Hoy debutó 90 centímetros y bueno, salió primera. Salio. Debeba a particular вместе. Sero mlá Russians도. Tema. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vimos algunas fotos ahí que había un equipo grande, ¿no? Fue Bautista Collazo y Francesca Bricnardelo y yo. Buenísimo, así que anduvieron bien. Bueno, ¿y hoy ganaste acá? Sí. ¿En cuánto? ¿En un metro? Sí, en un metro y en 90 con mi caballo, que es Iván, y con el caballo de mi profesor, que es SBR Energo. Anda bien ese también, ¿no? Sí, anda muy bien. Bueno, me imagino que vas a saludar a toda la barra. Siempre está prendido ahí tu abuelo, ¿eh? Le mandamos un saludo al amigo Antelo. Está allá. Ahí ya está. Bueno, dale, mandale saludos a todas. Bueno, le mando un saludo general a todos, mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, y a mis amigos, y a mi profesor, que hizo que pudiéramos venir hoy y a ir a Ecuador. Y de esta manera nos vamos a una pausa. Estuvimos en el Club Hípico Uruguayo con más de 100 inscriptos en diferentes categorías. Realmente en un día espectacular, donde hubo un concurso federado de primer nivel. Pero a la vuelta se viene más mundo ecuestre. Estuvimos en la FIC, donde participaron 58 caballos criollos en Buenos Aires. Así que ya volvemos. Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!